Vamos con Cristian Nodal, vamos con Cristian Nodal, que resulta que anda de coqueto Cristian Nodal, oye, no, en serio, sí, 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 dicen que han estado mandándole mensajes a una modelo argentina, también, eso es lo que han comentado, dice la nota del Universal, Cristian Nodal ahora es relacionado con una modelo argentina, la que ya sigue en redes sociales, y aunque se encuentran en la ciudad del amor, en París, que por cierto, Cristian hoy subió un video, ¿no lo viste? Con este, con Ángel Aguilar, ya ves que habían subido una foto mochados de la cabeza, pues ahora sí subieron un video donde están juntos, este, y se besan en sus redes sociales, y bueno, a menos de un mes de su noviazgo, la pareja dicen ya enfrenta una primera crisis, aunque ellos con estas imágenes están tratando de desmentirlo, ya que está siendo relacionado con una modelo argentina, Paula, Paula Machado, a quien ya sigue en redes sociales, la polémica inició desde el pasado 20 de junio, cuando Nodal fue invitado a un evento, durante la semana de la moda en París, el cantante decidió compartir algunas fotografías del momento en sus redes sociales, y Paula no dudó en dejarle un comentario en el que lo llamaba mejor amigo, esto llamó la atención de los usuarios, la respuesta de Nodal terminó por levantar sospechas de que entre ambos existe algo más que una amistad, y es que el cantante le dejó un corazón y unas llamitas, es que ahora en esta época, seguirte en redes sociales significa mucho, dejar llamitas significa mucho, y sobre todo ellos que no siguen a tanta gente, siguen unos cuantos, muy poquitos, muchas veces no pasan de los 10, hay unos que siguen a 10 personas, hay unos que no siguen a nadie, también, también, exacto, entonces dejar llamitas como que significa algo, no, dice, pero esta no es la primera ni la única interacción que la argentina y el mexicano han tenido en redes sociales, ya que él ha comentado las fotografías de la modelo y ha dejado un me gusta en sus fotos desde el pasado mes de marzo, como era de esperarse, los seguidores no tardaron en inundar la publicación de Nodal con cientos de mensajes, en los que cuestionaron a Paula sobre su cercanía con el artista, y hasta le advertían de tener cuidado con él, fan de la relación le decían, que poca responsabilidad afectiva tiene este hombre, la próxima víctima de Nodal, después de los mensajes que fueron publicados en la cuenta de Nodal, y que ella misma recibió en su perfil, Paula Machado no se quedó callada y decidió aclarar los rumores que la vinculan a Nodal, la argentina fue contundente y respondió a algunos comentarios que sugerían un interés de parte del mexicano, y dicen, no sé qué hablan ustedes, soy amiga y estilista, pero ok, fue lo que les escribí. Aclarando. Ajá. Entonces, bueno, pues, Christian Nodal, pues es que está bajo la lupa, y entonces ahora sí que lo que haga, lo que diga, quien voltee a ver si sonríe o no sonríe, si pone flamita o no flamita, lo van a estar analizando. Esa es la realidad. Dice Soledad que Paula no es conocida y que se está colgando de Nodal. Ah, pues es que es de Argentina, claro. Pues que es el tema del momento, ¿no? Pero pues también él le contestó, o sea, no nomás ella. El día de hoy Beatriz Sheridan estaría cumpliendo 89 años, Jorge Vargas 83 y George Michael 61, dice la princesa Susy. ¡Wow!